Así sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara levanto empinándome un bol... Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más y eres nuevo por acá Hola, bienvenido, mi nombre es Juani No olvides suscribirte a mi canal Y si has regresado por segunda, tercera, cuarta, cuarta vez No olvides compartir este video con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus mascotas y con todo el mundo Y si estás interesado en verlo en el final de este video Quédense bien Lo que recuerda es esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías No olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, concierto y ahora vamos a lo que es la feria, nada más que salí a grabarles un poquito de la conmoción que se vive después de los conciertos, miren nada más, ahí está la feria y ahí está la gente, millones y millones de personas, bueno no eran millones, eran 77 mil, 77 mil personas hoy, que se reunieron por una misma causa que fue Gote Hanoday, ¿cómo te sientes? Todo español, una de las ocho maravillas del mundo es el Astrodome, es el Astrodome, disculpenme, ahí fue donde cantó Selena por última vez en gusto, ¿no? ¿Güey? Uh-huh, en el Astrodome Pero esa es una de las ocho maravillas del mundo ¿Sí? Sí ¿Por qué? No, acá, acá El mundo Traficante Hola Me dijo viaja en carretero, espero que usted llegara, rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción, que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete, cuando mal anda su suerte, soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy un guapo artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo Pero aquí vamos, bien valientes en el trafico de anac Si me dices cuando veas, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Perfect tidings ¡Ay! 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 Ah, muy cansada! ¿Vamos a ver? ¡Carina! ¡Clarina, bien conocerte! ¿Quieres decir hola, Dary? ¡Hola! Estamos esperando a los amigos que no llegan. Desde hace rato me están diciendo que vienen para acá y nomás no llegan. La rueda de las personas que hemos encontrado. ¡Ahí están! ¡Hola amigo! ¡Hola! Vamos a buscar. Y aos es una tarea. ¡Dane, mire Melly! Miren como un verdadero artista. ¡Hola bebé! Vamos a buscar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Está gustando lo que está? ¡¿Está gustando lo que está? ¡Qué es esto en busca! ¡Me ayudamos a buscar la vuelta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Más damasoc No se relaciona cada año ¿Cuál es el blog que te pones? 50 dólares No sé, no sé No sé ¿Eres parte del blog, amigo? 50 dólares, amigo, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Me voy de la pata a los abrigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No estáis, no estáis, no estáis. No estáis. No estáis. No estáis. Say hi. En el video, en el video, en la descripción del video. Espero que no estés. Espero que no, no, no de donde están. Espero que no y me gustan por todos los que me salgan. ¡Gracias! 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 Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te fue? En el bar El alma, te va para atrás Cabe los cachetes ¿Cabe los cachetes? Todo esto se lo estiran, ¿verdad? Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra, cierra. No, se siente como gacho. No, no se siente como gacho, pero... Siente divertido, pero gacho. Pero la amiga lloró, miren. Ahí la lleva. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!